Los puertorriqueños van a poder ir a una segunda ronda electoral este domingo en los centros de votación que no abrieron o que no estuvieron abiertos las ocho horas reglamentarias durante la primera jornada de sufragio del domingo pasado. La falta de boletas en 59 de los 110 centros de votación hizo que se suspendieran las primarias para elegir candidatos a las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Los votos que sí pudieron ser depositados serán válidos según el fallo de la Corte Suprema de Puerto Rico.